Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. 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 Debería ser conocer cada día más a Dios. Entonces, estudiar neumatología nos debería dar mucho gozo, mucho ánimo. ¿Por qué? Porque estamos conociendo al Dios de la Biblia. Es una manera en la que Dios se ha revelado en su palabra. Y entonces, el estudio de la neumatología es importante. Dios se ha revelado como una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el Dios único al que nosotros debemos adorar. No podemos estudiar más al Padre, más al Hijo y dejar por fuera al Espíritu Santo. Debemos, para querer conocer al Dios que adoramos, debemos saber exactamente lo que Él ha revelado a sí mismo y con respecto al Espíritu Santo. Es claro que cuando nosotros estudiamos la historia de la Iglesia, la historia de las doctrinas que han salido de la Iglesia, podemos ver que por muchos siglos la doctrina de la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo había quedado relegada. Habían ciertos debates en los primeros siglos de la Iglesia, debates cristológicos que tenían que ver con la persona de Cristo, con su Deidad, debates con respecto a la doctrina de la salvación del hombre, que lo que hicieron fue llevar a la Iglesia a centrarse en esas doctrinas y dejar relegadas algunas otras. Y entre estas estaba la doctrina del Espíritu Santo. No fue sino hasta que llegó la Reforma, cuando ahí se sistematizaron y se expandieron todos los estudios y doctrinas con respecto al Espíritu Santo. Tanto así que a Juan Calvino se le llama el teólogo del Espíritu Santo, porque él enseñó muchísimas cosas acerca de su persona. Además, está otro puritano, John Owen, que también dio mucha enseñanza acerca del Espíritu Santo. Ahora, no estoy diciendo que la doctrina de la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo aparezca hasta la Reforma. Lo que vamos a ver más adelante en el curso es que esta doctrina, como nosotros la creemos, ha sido creída desde el principio en la Iglesia Primitiva, siempre. Todos los cristianos han creído en el Espíritu Santo como una persona divina. Obviamente no entendían o no tenían la doctrina tan expandida y tan explicada como nosotros la tenemos, pero ellos tenían, como vamos a ver más adelante, una doctrina del Espíritu Santo como nosotros. Muchos teólogos entonces afirman que esa doctrina, a pesar de que había quedado descuidada por muchos siglos, que ahora ocurre lo mismo. Sin embargo, nosotros podemos observar el estudio y las afirmaciones que encontramos en la Iglesia contemporánea y vemos que ahora más bien se ha sobreexagerado la doctrina del Espíritu Santo, de una manera que casi que se quita la cristología a tal punto de exaltar tanto al Espíritu Santo que es un error. Martin Lloyd-Jones, en su libro Dios es el Espíritu Santo, escribe lo siguiente. La postura de hoy en día es que la doctrina del Espíritu Santo o bien se desestima, como las sectas, o tiende a ser recalcada y exagerada de una manera falsa, que es mucho lo que encontramos ahora en el pentecostalismo y en el movimiento carismático. Ellos, obviamente, exaltan en sobremanera la doctrina del Espíritu Santo y a pesar de que lo vimos casi relegado en el pasado, ahora lo vemos en un lugar que no le corresponde. Y digo que no le corresponde porque si nosotros vemos la Biblia, nosotros notamos algo muy claro, el Espíritu Santo casi se menciona mucho menos ocasiones que el Padre y el Hijo. Y además, podemos ver que su presencia o su manera de identificarse es casi tratar de pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque ese es el rol que el Espíritu Santo quiso tomar. El rol que el Espíritu Santo quiso tomar fue aquel de llevar a los hombres a Cristo, mostrarle a los hombres a Cristo, santificarlos, conformarlos a su imagen. El Espíritu Santo nunca quiso él propio glorificarse, él quiso glorificar al Hijo. Ese es su rol como persona divina. Entonces, eso es algo por lo que nosotros podemos pensar que él mismo no aparece tanto como el Padre o como el Hijo en las Escrituras. ¿Qué fuente vamos a utilizar nosotros en nuestro estudio? Obviamente, las Escrituras. Esa es nuestra sola fuente de autoridad. Pero también vamos a ver el testimonio de la Iglesia a lo largo de los siglos. Eso es algo que a nosotros nos va a servir para reconocer que esto es una doctrina que ha sido creída por todos los cristianos a lo largo de la historia. Como dice el Dr. James White, la historia va a ser como una luz que nos ilumina, no como una autoridad que obedecer. Es una luz que nos ilumina nosotros en lo que nosotros creemos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros creemos con respecto a Dios? Y esto lo sacamos de la, nosotros como Iglesia, de la Confesión Bautista de Fe de 1689, en el capítulo 2, párrafo 3, dice, La divinidad se compone de tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son una insustancia, poder y eternidad. Cada uno es enteramente Dios, pero a la vez Dios es uno e indivisible. El Padre no es de nadie, ni es engendrado, ni procedente de nadie. El Hijo es engendrado al Eterno del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Estas tres personas divinas, siendo un solo Dios eterno, indivisible en su naturaleza y ser, son distinguidos en las Escrituras por sus relaciones personales. Entonces, algo importante que vamos a tocar ahorita. Dentro de la divinidad y por la variedad de obras que efectúan, su unidad triple, es decir, la Trinidad, es la base esencial de comunión con Dios y del consuelo que recibimos de nuestra confianza en Él. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Y es por eso que es importante que nosotros aprendamos y queramos aprender más acerca del Espíritu Santo. No podemos quedarnos solo con el conocimiento del Padre, solo con el conocimiento del Hijo. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado como un Dios trino. Tres personas. Y es, y por tanto, si nosotros queremos adorar a ese Dios verdaderamente, debemos conocer quién es. Entonces, lo primero que vamos a ver nosotros es acerca de la personalidad del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo. Jürgen Moltmann, un teólogo liberal alemán, afirmó que discernir con precisión la personalidad del Espíritu Santo es el problema más difícil en la neumatología. O sea, para este teólogo liberal, decir o tratar de definir al Espíritu Santo como una persona es lo más difícil en el estudio de la neumatología. ¿Por qué? Porque es un liberal. Él no toma como cierta y como autoridad la Biblia, sino que Él trata de evadir el problema o la claridad de las Escrituras, tratando de decir que es muy difícil poder saber si el Espíritu Santo es una persona o no. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, es claro que el Espíritu Santo es una persona. Negar la personalidad del Espíritu Santo es negar la Trinidad. No podemos negar la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo. George Smith, un teólogo escocés, dice, negar que no hay alusión a una persona en tales referencias, o sea, negar que no se dice el Espíritu Santo que es una persona en la Biblia, revela ya sea imparcialidad y prejuicio, o una falta de aptitud y capacidad exegética. Lo que Smith está diciendo es que aquellos que dicen que la Biblia no dice que el Espíritu Santo es una persona, ya sea o están siendo víctimas de su prejuicio, como Maltman, o no tienen la capacidad de interpretar la Biblia como ella misma dice que es. Estamos faltando a las reglas de interpretación si no vemos la claridad de la enseñanza bíblica de que el Espíritu Santo es una persona. Entonces, eso es algo que Smith dice. Es algo que nosotros vemos a lo largo de la historia, que hombres queriendo ya sea minimizar al Espíritu Santo hicieron. Por ejemplo, tenemos a los monarquianos, todo esto vamos a hablar más adelante, los arrianos, que lo que Ario decía, bueno, primero decía que el Hijo no era Dios y decía que el Espíritu Santo de hecho era una creación del Hijo. El Espíritu Santo fue la primera creación que el Hijo hizo. Tenemos, por ejemplo, a los liberales como Maltman, tenemos a los unitarios, a los testigos de Jehová, que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, una energía de Dios. Eso es lo que han hecho los hombres a lo largo de la historia. ¿Por qué? Por, como dice Smithon, por sus propios prejuicios o por una falta de una correcta interpretación bíblica. ¿Cómo determinamos entonces nosotros la personalidad de algo o de alguien? Un teólogo del siglo VI definió a una persona como una sustancia individual de naturaleza racional. Es decir, para él, una persona era aquel que tenía una capacidad de raciocinio. Ricardo San Víctor, en el siglo XII, dijo que el punto de partida para comprender a las personas era sus relaciones con otras personas. Es decir, yo puedo ser considerado una persona porque yo tengo relaciones con otras personas. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos entender y ver en las Escrituras para poder interpretar lo que los autores de la Biblia quisieron decir del Espíritu Santo. Él se relaciona y, por lo tanto, es una persona. De alguna manera que una piedra, la electricidad, el agua, no se pueden relacionar con otras personas. Entonces, una de las maneras en las que los testigos de Jehová, por ejemplo, niegan la Trinidad es diciendo que el Espíritu Santo, en vez de ponerlo como nosotros lo tenemos o lo traducimos en nuestras Biblias, como en mayúscula Espíritu Santo. Ellos lo traducen en minúscula Espíritu Santo, como un simple Espíritu de Santidad. Por ejemplo, en muchos pasajes lo que hacen es, lo ponen en minúscula y en la mayoría de pasajes posibles le quitan el artículo. Es decir, donde dice el Espíritu Santo, dicen Espíritu Santo y le quitan el artículo. Por ejemplo, vayamos un momento a Mateo 3, 11. Mateo 3, 11. Entonces, los que tradujeron nuestra Biblia del original, entendieron que aquí se estaba hablando de la tercera persona de la Trinidad y por tanto lo traducen en mayúscula, Espíritu Santo. Escuchen lo que escribe la versión del Nuevo Mundo, de los testigos de Jehová. Dice, yo por mi parte los bautizo con agua a causa de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo y no soy digno de quitarle las sandalias. Ese los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Notan, con Espíritu Santo, no en Espíritu Santo. Con Espíritu Santo y con fuego, como si el Espíritu Santo fuera una cosa. Una cosa más con la que Cristo bautiza a su pueblo, o Dios bautiza a su pueblo. ¿Me explico? Otro ejemplo, Lucas 1, versículo 15. Lucas 1, versículo 15. Dice, porque, dice nuestra traducción, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. La versión del Nuevo Mundo dice, porque él será grande delante de Jehová, más no debe beber en absoluto vino ni bebida alcohólica alguna. Notan ahí cómo ellos meten su propia teología. Y estará lleno de Espíritu Santo hasta desde la matriz de su madre. Estará lleno de Espíritu Santo. Ellos creen que el Espíritu Santo es una cosa, una fuerza, una energía. Ellos no creen que es una persona. Entonces, la manera en la que ellos enseñan esto es tergiversando la verdad de las Escrituras, tergiversando el original de la Biblia. Ellos le quitan. ¿Por qué? Porque el propósito de la sociedad talaya es decir que sólo hay un Dios, Cristo no es Dios, y que el Espíritu Santo es una fuerza. Negar la Trinidad. Nosotros, como cristianos ortodoxos, creemos que Dios es trino, ¿verdad? Como ya dijimos, que el Espíritu Santo no es una fuerza, que no es una criatura, ni siquiera es la primera criatura del Hijo, sino que es el Dios eterno, la tercera persona de la Trinidad. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros creemos. El mismo Osmito, en el teólogo escocés, que cité antes, citó a otro teólogo alemán, quien en su tratado acerca del Espíritu Santo dice lo siguiente, es más claro que el sol del mediodía, que las Escrituras hablan de una persona o subsistencia, no de una influencia divina o energía. Y la Iglesia cristiana, desde el principio, a pesar de la desviación de algunos individuos, se puede decir que afirmó la personalidad del Espíritu y lo basaron en las Escrituras. Eso es lo que creían los primeros cristianos, que el Espíritu Santo era una persona. Eso es lo que la Biblia nos demuestra a nosotros. Y entonces, si nosotros logramos demostrar de la Biblia que el Espíritu Santo es una persona, no queda otra cosa por aceptar que esa persona de la que se habla en la Biblia no es menos que el Dios Supremo. Si en la Biblia nosotros vamos a demostrar ahora que el Espíritu Santo es una persona, por las cosas que dice la Biblia del Espíritu Santo, no queda más que pensar que es Dios. Porque ninguna criatura puede hacer lo que se dice del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros vamos a encargarnos ahora. Entonces, ¿cómo demostramos nosotros la personalidad del Espíritu? Tenemos que demostrar entonces que Él se relaciona con otras personas. ¿Cierto? Y que hace cosas que sólo las personas pueden hacer. Entonces, primero, el Espíritu Santo tiene los atributos que le corresponden a la personalidad, que le corresponden a una persona. Es decir, una persona puede decir yo. Yo puedo decir yo. Yo hago tal cosa. Dios dijo yo en Éxodo 3.14. Un ángel dice yo. Apocalipsis 22. Vemos a Juan donde un ángel le dice yo. Le da su mensaje. Un ser humano puede decir yo. Y con respecto a la Trinidad, el Padre dice yo. En el bautismo de Jesús. Mateo 3. Y hubo una voz de los cielos que decía este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, en quien yo tengo complacencia. Eso es lo que dice el Padre. Una persona puede decir yo. Jesús, Marcos 14, cuando está frente al concilio, en su juicio, versículo 62, Jesús dice, yo soy y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder. Jesús puede decir yo. Yo soy. ¿Por qué? Porque Él es una persona. Y lo que vemos en la Biblia es que el Espíritu Santo dice yo. Él puede decir eso porque es una persona. Por ejemplo, Hechos 13. Aquí vamos a ir un poco rápido, pero en las otras citas las vamos a ver más despacio. Hechos 13, versículo 2. ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo los he llamado. No dice yo, pero eso es lo que implica personalidad. El Espíritu Santo dice yo. Algo que solo una persona puede hacer, una fuerza, una energía, no puede decir eso. La electricidad no puede decir eso. La Biblia le atribuye intelecto al Espíritu Santo. Primera de Corintios 2. Versículos 10 y 11 dice pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo sabe cosas, tiene intelecto. Isaías 11. Para que no nos quedemos solos en el Nuevo Testamento. Isaías 11 versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Espíritu que tiene sabiduría, que tiene conocimiento, que tiene poder. Además la Biblia le atribuye al Espíritu Santo emociones. Efesios 4.30 El Espíritu Santo puede ser contristado. Efesios 4.30 Y no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Podemos nosotros entristecer al agua? No. Podemos entristecer a una persona y es lo que se dice del Espíritu Santo. Se le puede mentir ahora que estudiamos el libro de Hechos. Cuando Ananías Pedro le dice que le mintió al Espíritu Santo, le mintió a Dios, le mintió a una persona. Uno no le puede mentir a la electricidad. Además, se le atribuye una voluntad, un acto volitivo. Eso es algo que solo una persona puede tener. Una piedra no puede tener voluntad. Entonces, se le atribuye voluntad. Hechos 16. Versículos 6 al 11. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Mesia, intentaron ir a Vitimia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Mesia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche, y un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo, pasa macedonio y ayúdanos. Entonces, el Espíritu Santo tiene una voluntad y no quería que Pablo fuera a ciertas ciudades. Tiene una voluntad. Además, y para hombres como James White, un teólogo y apropiado y apropiado, y apropiado y apropiado, cristiano reformado, el pasaje más importante y que describe la personalidad del Espíritu Santo con mayor claridad está en su distribución de los dones a la iglesia. Solo una persona puede hacer eso. Distribuir los dones como él quiere a su iglesia. Primera de Corintios 12. Y aquí hay algo muy interesante también en este pasaje. Primera de Corintios 12, versículo 9 al 11. Dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Esto solo lo puede hacer una persona. Nadie puede interpretar aquí del Espíritu Santo que no es una persona. Él distribuye los dones como él quiere a la gente. Tiene una voluntad. Y aquí es muy importante algo que pude aprender es que en el versículo 11 donde dice repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Esa frase como él quiere es un verbo pasivo perdón, activo en el griego que es el verbo bulomai o bulomai. Y ese verbo es utilizado en el griego del Nuevo Testamento únicamente para describir los actos volitivos de personas. no se describe de ninguna ni siquiera hablando metafóricamente ni poéticamente de algún objeto inanimado. Es utilizado únicamente acerca de una persona. Por ejemplo lo vemos en Mateo 11 versículo 27 dice Cristo todas las cosas no fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar ahí está la palabra bulomai esa es la voluntad del Hijo de revelar a su Padre a quien el desea y eso solo está escrito a una persona no un objeto inanimado Hebreos 6 versículo 17 Hebreos 6 versículo 17 por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo interpuso juramento sólo una persona y aquí se habla del Padre que tiene una voluntad que Él quiere hacer algo y eso sólo una persona lo puede hacer y ese uso específico de esa palabra para el Espíritu Santo indica que para los autores del Nuevo Testamento el Espíritu Santo era una persona porque le dieron una voluntad o un deseo o aplicaron un verbo que sólo se le aplica en este idioma y en el Nuevo Testamento a una persona además el Espíritu Santo realiza actos que sólo una persona puede realizar por ejemplo enseña Juan 14 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho sólo una persona puede enseñar el Espíritu Santo enseña el Espíritu Santo testifica Juan 15 versículo 26 pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad del cual procede el Padre Él dará testimonio acerca de mí da testimonio sólo una persona puede dar testimonio yo no puedo tirar una piedra y que llegue otra persona y que dé un testimonio eso sólo una persona lo puede hacer el Espíritu Santo guía Romanos 8 14 porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios el Espíritu Santo guía a una persona algo que sólo una persona puede hacer en el mismo Evangelio según San Juan capítulo 16 el Espíritu Santo convence versículos 7 y 8 pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuera os lo enviaré y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio sólo una persona puede convencer y el Espíritu Santo convence el Espíritu Santo manda y dirige a los hombres Hechos 8 pasaje que no lo sabemos de memoria espero Hechos 8 versículo 29 el Espíritu Santo manda y dirige y el Espíritu dijo a Felipe acércate y júntate y júntate a ese carro le ordena sólo una persona puede hacer eso el Espíritu Santo hace milagros en el mismo capítulo 8 de Hechos versículo 39 cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el Eunuco no le dio más y siguió gozoso su camino no sólo nos indica personalidad sino nos indica que es una deidad que es divino hace milagros el Espíritu Santo derrama amor en nosotros los creyentes Romanos 5 versículo 5 derrama amor y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado voy a seguir diciendo esto por la electricidad no puede derramar amor en nosotros eso lo puede hacer eso solamente lo puede hacer una persona que lleva amor de parte de otra a otra persona eso indica personalidad el Espíritu Santo en la Biblia se relaciona con otras personas se relaciona con los apóstoles en Hechos 15 versículo 28 porque ha aparecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias se relaciona con los apóstoles se relaciona con Cristo Juan 16 versículo 14 se relaciona con Cristo Juan 16 versículo 14 Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber Él toma lo de Cristo se relaciona con Cristo se relaciona con las otras personas de la Trinidad Mateo 28 versículo 19 por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo lo importante de este pasaje es notar la singularidad de la palabra nombre porque lo que está diciendo es que estas tres personas comparten ese mismo nombre pueden el Padre el Hijo y una energía compartir el mismo nombre no eso sería una 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 tontería pensarlo esto implica que el Espíritu Santo es una persona no una fuerza otro ejemplo lo tenemos en la bendición apostólica segunda de Corintios capítulo 13 versículo 14 la gracia del Señor Jesucristo el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros amén es una trinidad actuando relacionándose esto nos dice la verdad de que el Espíritu Santo es una persona ahora ya para terminar cuál es el argumento utilizado por los los que rechazan la doctrina de la personalidad del Espíritu Santo para decir que no es una persona la palabra que se utiliza para el Espíritu Santo en griego como vimos es neuma es un sustantivo que tiene un género que es neutro los sustantivos y otras palabras tienen género puede ser masculino femenino y el griego tiene los sustantivos tienen un género que puede ser neutro también y es más utilizado en la gramática para referirse a objetos inanimados los sustantivos neutros por ejemplo nosotros decimos que o sabemos que casa es un sustantivo femenino en parte porque lleva la A al final eso no es siempre lo cierto pero lleva un artículo la femenino ¿verdad? entonces lo que ocurre en la gramática del griego especialmente es que hay algo que se llama la concordancia de las palabras es decir si yo voy a utilizar un sustantivo neutro tengo que utilizar un artículo neutro y tengo que utilizar un cualquier otra palabra un pronombre por ejemplo neutro si me voy a referir a ese a ese sustantivo es decir yo no puedo decir el casa nuevo no yo digo la casa nueva tiene que haber una concordancia entre las palabras lo mismo ocurre en el griego solo que el griego es un poco más estricto en eso yo no puedo mezclar poner un artículo femenino con un sustantivo neutro y con un pronombre masculino eso ahí nadie entendería tiene que ser un artículo neutro con un sustantivo neutro y con un pronombre que sustituya al sustantivo en neutro ¿verdad? me explico entonces esas son las reglas normales de la gramática griega sin embargo los autores del nuevo testamento rompieron con esas reglas de la gramática porque cuando ellos se refirieron al Espíritu Santo en diversos pasajes utilizaron un artículo neutro el sustantivo neuma que es neutro pero cuando usaron el pronombre para referirse al Espíritu Santo utilizaron un pronombre masculino ¿por qué? porque ellos pensaban y sabían y reconocían y creían en la personalidad del Espíritu Santo no creían que el Espíritu Santo era una cosa un objeto un ánimo ellos pensaban y creían que era una persona entonces el pronombre para el Espíritu Santo a pesar de que era neutro era masculino entonces por ejemplo vayamos un momento a Juan 16 versículos 13 y 14 Juan 16 versículos 13 y 14 pero cuando venga el Espíritu de verdad ahí está hablando del Espíritu de verdad la palabra en griego es neuma neutro él os guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir noten el pronombre él eso es lo que la palabra griega ahí es el pronombre masculino ekeinos es un pronombre masculino no es el neutro ekeino sino es el pronombre ekeinos un pronombre masculino para un sustantivo neutro indicando que los para el apóstol Juan el Espíritu Santo era una persona no era una cosa no era una energía no era un objeto y es por eso que nuestras traducciones al ver eso lo traducen como él una persona él los guiará él los dará saber lo mismo sucede por ejemplo en Juan 15 26 pero cuando venga el Consolador a quien yo os enviaré del Padre el Espíritu de verdad to neuma el cual procede del Padre él dará testimonio acerca de mí ahí está el mismo artículo masculino perdón el mismo pronombre masculino ekeinos para él pronombre masculino para referirse a un sustantivo neutro del Espíritu ¿por qué? porque es una persona J.I. Packer escribe sobre este uso del pronombre masculino ekeinos en Juan dice este pronombre masculino es más llamativo porque en Juan 14.7 cuando se introduce por primera vez al Espíritu Juan usa pronombres neutros gramáticamente correctos él usa pronombres cuando lo introduce en Juan 14.7 Juan 14.7 por lo tanto asegurando que el cambio subsecuente al masculino fuera percibido no como un griego incompetente sino como una teología magistral es decir lo que J.I. Packer está diciendo es que cuando Juan introduce el Espíritu Santo lo hace con pronombres neutros pero después lo revela como utilizando el pronombre masculino no para decir que Juan era torpe en su griego sino para decir y demostrar que la teología de Juan era magistral que el Espíritu Santo era Dios y era una persona eso es lo que dice J.I. Packer es evidente entonces que para los autores del Nuevo Testamento en estos pocos pasajes que hemos visto el Espíritu Santo era una persona y no era una cosa no era una energía no era y tampoco es posible decir que era una criatura porque hace cosas y sabe cosas que una criatura no puede saber por más glorificada que sea solo Dios puede hacer las cosas que le son atribuidas al Espíritu Santo entonces él no solo es una persona sino como veremos más adelante él es Dios mismo no sé si tienen alguna pregunta Gustavo Génesis habla de que el Espíritu se movía sobre la humanidad y precisamente todo eso lo que usted nos ha enseñado esta mañana que o sea algo inanimado no se puede y ahí hay una voluntad y hay una voluntad diferente en el Santo 104 hace una referencia al Espíritu en que Dios envía a su Espíritu que son creados aquellos animales y que renuevan la paz de la tierra hay un propósito hay un propósito exacto eso lo que dijo Gustavo es exactamente lo que porque los testigos de Jehová dicen la energía se mueve de un lado a otro la electricidad viaja de aquí allá pero lo que vemos del Espíritu Santo es una voluntad un propósito algo que solo una persona puede tener él se movía sobre la faz de la tierra sí pero con un propósito ir creando las cosas ir ordenando el caos y eso solo lo puede hacer una persona porque tiene voluntad tiene un propósito tiene una mente etcétera Erick sí bueno si nosotros tuviéramos comunión con la electricidad yo le pudo a Schroeder sí claro pero el pasado que vimos la comunión del Espíritu Santo solo una persona se puede tener comunión por supuesto y por eso ese pasaje es tan importante y para hombres como ya les digo como James White ese es uno de los pasajes que dice que el Espíritu Santo es una persona porque si nosotros tomamos la definición de una persona que es relacionarse con otras personas solo una persona puede tener comunión con otra persona y eso es lo que se dice del Espíritu Santo y la comunión del Espíritu Santo entonces eso nos demuestra a nosotros que no solo la Biblia lo demuestra sino que era algo que los mismos escritores y autores de la Biblia creyeron ellos creían en la personalidad del Espíritu Santo entonces no es porque tampoco perdón también los enemigos nuestros dicen que esa es una doctrina que llegó hasta la reforma eso es mentira y eso lo vamos a demostrar cuando llegamos a la historia pero lo importante es saber que lo que fue creado una iglesia primitiva es exactamente lo mismo que creemos nosotros únicamente que nosotros hemos sistematizado un poco más la doctrina muchas gracias 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 gracias